Fiel a nuestro estilo, con fecha 26 de junio 2021 pusimos al descubierto las reales condiciones en la que se encontraba la planta generadora de oxígeno medicinal portable de la obra de remodelación del establecimiento de salud de la banda de Chircayo, donde el gobierno regional de San Martín invirtió más de 22 millones de soles para su remodelación e implementación que debía convertirlo en un hospital COVID. Estas imágenes corresponden a la planta de oxígeno del hospital COVID, por el que el gobierno regional de San Martín, a través del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, durante la gerencia de Buenaventura Ríos Ríos, con fecha 14 de agosto 2020, canceló en su totalidad el importe total de 4.125.213 soles a la empresa Estanterías Metálicas JRMSAC, empresa que según bases administrativas debió instalarla y ponerla en funcionamiento como parte del componente de la IOR Remodelación de Ambientes de Uso Múltiples en el establecimiento de salud, Hospital Tarapoto, en la localidad de la banda de Chircayo. ¿Por qué no funciona en la actualidad? ¿Por qué no está funcionando ahorita? A poco menos de cumplirse un año de haber sido pagada en su totalidad, la planta generadora de oxígeno no funciona, no sirve para la finalidad pública para la que fue adquirida, nunca cumplió el objetivo de su adquisición, ni siquiera habría pasado el proceso de prueba. Con esto se evidenciaba que el propósito público de contar con una planta generadora de oxígeno portable, instalada y puesta en funcionamiento, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutiva del establecimiento de salud de la banda de Chircayo y contar con accesos a los servicios de salud en la provincia de San Martín, para la atención exclusiva de pacientes COVID-19, específicamente en la unidad de cuidados intensivos y hospitalización, hasta la fecha nunca cedió. Porque tengamos en un centro de atención de COVID lo primordial, el alma de ser de un centro COVID es su planta generadora de oxígeno, por la cual se ha hecho una gran inversión de más de 4 millones de soles y hasta ahora la población no puede disfrutar, no puede hacer acceso a este bien, no lo tuvo en la primera ola, no lo tuvo en la segunda ola y al parecer no vamos a poder tener esta atención ahora que estamos a puerta de una tercera ola inminente que llega a esta parte del país, estará llegando según la directora regional de salud para el mes de agosto o septiembre. Es muy lamentable que nos encuentre así esta situación de emergencia con una planta generadora de oxígeno que todavía no ha podido efectivizarse. Más que suficiente para que con fecha 30 de junio el órgano de control institucional del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo iniciara a raíz del reportaje una acción de verificación in situ de las reales condiciones de la planta generadora de oxígeno medicinal, el mismo que culminó el 6 de julio y fue dado a conocer el 14 del mismo mes a través del informe de orientación de oficio número 006-2021-OCIN. Encontrando que la planta generadora de oxígeno medicinal portable adquirida e instalada en el establecimiento de salud hospital de Terapoto en la localidad de la banda de Xilcayo no ha sido recepcionada ni puesta en funcionamiento a pesar que el plazo contractual culminó lo que generaría el riesgo que se incumpla la finalidad pública por la que se adquirió afectando la salud de la población. El compresor para llenados de cilindros no está operando encontrándose este equipo en un lugar donde no cumpliría su función. Además la contratista, es decir la empresa estanterías metálicas JRMSAC presentó dentro de sus propuestas técnicas la implementación de una central de supervisión para el monitoreo remoto para la verificación del estado de funcionamiento de la planta generadora de oxígeno pero resulta que según este informe esa central de supervisión no se encuentra instalada. Así se evidencia en estas imágenes que forman parte de este informe de orientación y oficio. Claro, vemos un proceso plagado de vicio, ¿no? En un inicio este proceso estaba previsto para culminarse y entregarse en tres meses, ¿no? Se han dado ampliaciones, se han dado creo algo de cuatro ampliaciones, la empresa contratista pidió dos ampliaciones más, ya no le hicieron este caso, pero realmente esto es muy lamentable, ¿no? Yo quiero emplazar al gerente del proyecto Guayaga Central Bajo Mayo a que honre su palabra, ¿no? Él, si bien no ha sido en su gestión donde se realizó este proceso viciado, pero sí él como nuevo funcionario, como gerente del proyecto Guayaga Central Bajo Mayo, tiene que honrar su palabra y tiene que ver la manera de poner en funcionamiento esta planta de oxígeno. Ahora, en el informe emitido el 26 de junio, mostramos lo siguiente. Fíjense, al ingresar al área donde se supone funcionaría uno de los bloques de la unidad de cuidados intensivos para atender a pacientes que requieran hospitalización por casos complicados de coronavirus, donde se debía acondicionar camas equipadas con ventiladores mecánicos, con tuberías de oxígeno que vendrían de la misma planta generadora de oxígeno y donde habría otros equipos de última generación para el tratamiento de la COVID-19, solo están estas camas vacías. Este espacio demuestra desolación. No existe un solo ventilador mecánico, las tuberías siguen mal instaladas, demostrando que por estas tuberías nunca pasaron un solo metro cúbico de oxígeno. Eso también fue confirmado en este informe. Así se demuestra en las imágenes 7 y 8, concluyendo que existen situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso. Ahora, en el panel fotográfico de las falencias encontradas en los tanques de almacenamiento y conexiones de tuberías, el órgano de control ha detectado asperezas en las soldaduras, tal y como se ve en estas imágenes. Estas son solo muestras de una serie de soldaduras rudimentarias, pinturas artesanales, que el OZI encontró durante su visita de control. Así, hay una serie de observaciones que hacen presumir que se pagó más de 4 millones de soles por una planta generadora de oxígeno, posiblemente de segunda mano, repotenciada. Eso se puede ver en estas imágenes. Estas fotografías corresponden al tanque del sistema de aire medicinal, el cual se encuentra sin pintar y con soldadura áspera en su estructura. Mire usted, amable Televiden. Bueno, saludar el informe del órgano de control institucional, yo pienso que una vez más está acertando en su función. Yo pienso que las autoridades tienen que tomar este asunto, así como la Fiscalía Anticorrupción, como así lo hizo con el tema de la ambulancia hechiza, con el tema del comercio de oxígeno en el hospital de Tarapoto. Hay dos sendas de investigaciones que están en proceso. Yo pienso que esta es otra oportunidad para que la Fiscalía Anticorrupción haga su trabajo y pueda delindar las responsabilidades y estuviera en este proceso, ¿no? Porque realmente no se puede jugar con la vida y con la salud de la población. Y la gestión que hizo este contrato para la planta procesadora de oxígeno es la misma que hizo el contrato para la ambulancia hechiza, ¿no? Si mal no recordamos. Y ahí podemos ver el origen de los vicios, ¿no? Yo pienso que la Fiscalía Anticorrupción también debería asumir esta investigación para delindar responsabilidades, puesto que ya es un proceso que ha culminado, es un proceso que no ha sido recepcionado. Y bueno, vemos en qué termina todo esto. Pero la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. El caso vuelve a ser expuesto por este programa. Ahora el trabajo de verificar el por qué una planta de más de 4 millones no funciona, de quién o quiénes serían los responsables, es labor de la Fiscalía.